¡Suscríbete al canal! 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 mundial, y obviamente nosotros no estamos exentos ¿qué nos puede decir? desde luego, y digamos estamos atravesando un tema mucho más grave, ¿no? que ya se habla de una emergencia alimentaria de una hambruna y esto no lo digo yo, es cuestión de seguir los noticieros internacionales si esto es así la discusión para nosotros, frente a nosotros es, ¿cómo vamos a proveer alimentos al mundo? y lo vamos a hacer de una posición soberana o de una posición dependiente y eso yo ayer quería agregar, ¿cómo vamos a proveer de alimentos al mundo y a nuestra población? por eso marco, una posición soberana o dependiente si la posición es soberana se van a cumplir las dos cuestiones, ¿no? claro, incluye nuestro pueblo bueno, el pueblo que lo vea por TV y vamos a resolver este problema del primer mundo especialmente ¿no? bueno, esto esto parece una pavada pero es muy importante y me parece que no está hablado sobre todo insisto el bombardeo mediático nos habla de la invasión de Rusia a Ucrania y esto queda como ligado a ese punto siempre vemos el mapita por lo menos yo lo veo habitualmente de Ucrania la parte sudeste tomada por Rusia que esté aquí defendida este fuertemente por los soldados ucranianos y todo parece reducido a un enfrentamiento entre estas dos naciones sin embargo no nos olvidemos que Ucrania era el granero de Europa y en este momento este digamos las restricciones son muy altas Europa queda comprometida se está hablando de que no va a haber pan que van a tener problemas muy serios bueno ¿quién podrá salvarnos? dice Europa y entonces aparece el chapulín argentino yo ¿no? y este no somos colorados somos azul y blanco pero bueno estamos ahí ¿no? y entonces acá acá aparece una discusión muy fuerte por lo tanto para hacer el negocio cuanto más debilitado esté el gobierno central nuestro mejor ¿no? obviamente las elecciones del 23 son fundamentales para esto si van a la derecha le damos piedra libre también hay más cáscaras que nueces ¿no? por ejemplo fíjense ustedes lo que era hace un mes Milley ¿no? le daban en televisión hasta una hora sin propaganda de una vez lo computé esto empezó vamos a poner un reportaje a las 7 de la noche y terminó a las 9 8 una hora sin corte sin propaganda sin más de inédito y era parecía chico al león ¿no? el león que se comía toro bicho que ande suelto y ahí hizo un acto en el porvenir y prácticamente dicen que salió del vestuario y pasó entre la gente porque era era una reunión familiar hace 1500 no llegó a 1500 personas entonces pero una inflada que es el hombre que siente arbalotada es gana y ahora frente a las ideas de Milley que son las ideas del liberalismo donde el que quiere remarcar remarca ¿no? ¿te imaginas por qué lado voy Juan Carlos? sí, sí, claro la semana pasada tuvimos las declaraciones del dueño de la anónima que en forma de sincericidio contó entre risas y jolgorio de empresarios que durante los periodos inflacionarios ellos le dan a la maquinita remarcadora ¿qué herramientas tienen los estados nacionales para confrontar ese poder que tienen aquellos que le ponen precio a sus mercaderías? ¿cómo podemos confrontar desde del poder popular democrático a estos sectores que tienen un poder económico desmedido ¿no? en primer lugar con una palabra cohesión la cuestión es fundamental y nos falta justo metió el dedo en la llaga metió el dedo en la llaga Juan Carlos veníamos tan bien veníamos ilusionados está muy bien está muy bien hay que decir la verdad cuando los sectores populares no tenemos la conciencia de la unidad necesaria para enfrentar a grandes enemigos estamos débiles está bien lo que está diciendo Juan Carlos yo veo por ejemplo a Guillermo Moreno lo veo en forma reiterada en la televisión y digo por ahí algunos puntos diagnósticos son acertados pero ¿qué decía el general Perón? la ropa se lava en casa no afuera entonces esto me parece que es clave y he hablado con gente del espacio de él me dicen bueno pero esto es terminal de un muchacho si esto es terminal muy bien preséntense como corresponde en las PASO y den la pelea ahí no queda otra pues si no somos opinólogos del más allá y esto no es bueno sobre todo Juan Carlos queda claro que todo este tipo de fuego amigo solo favorece a la derecha algo que le sigue dando argumentos y argumentos ninguna duda y gracias a Dios que la derecha es tan tonta que se pelean también entre ellos gracias a Dios porque si ellos se cohesionan somos boletas ¿eh? sí, sí, sí bueno la caída de Milley también por otro sincericidio va a beneficiar mucho al sector de Macri de Patricia Bullrich porque estaba dividido ese sector de la derecha y ahora da la impresión de que cuando dijo esta cuestión de la libertad de vender órganos me da la impresión de que mostró las uñas y los dientes y que mucha gente se alejó así que se vuelve más peligroso todavía porque se juntan todos esos votos alrededor de Patricia Bullrich de Mauricio Macri que vienen con un plan muy muy este muy duro ¿no? ellos creen que no les fue bien por no haber ido a fondo así es así es bueno pero lo importante insisto es la cohesión ¿no? del espacio inclusive pienso en voz alta la cohesión con los radicales los radicales están siendo agredidos de manera injusta el ex presidente Macri habló muy mal de Irigoy esto fue tremendo el señor Millet dice que son socialistas que son surdos y realmente a mí me parece que tenemos que reeditar el diálogo de Perón-Balbín ¿no? por eso estamos muy lejos pero Juan Carlos claro eso digo yo a ver ¿usted ve alguna punta alguna posibilidad de que más allá de los miembros que desde siempre están dentro del frente de todo dentro de nuestro espacio que son militantes radicales pero ve orgánicamente alguna posibilidad de que la UCR pueda participar de algo de lo que estamos hablando yo tengo la corazonada de que Manes es distinto ¿no? esta sensación me da es distinto no es del corte último ¿no? me parece pero bueno bien dice la Biblia lo conoceréis por los frutos ¿no? lo que ha dicho no parecería tanto pero bueno puede que en una buena conversación se pueda achicar algo yo creo sinceramente creo que por ese lado no vamos a obtener ni siquiera un mísero voto porque realmente ellos prefieren ser furgón de cola a participar de un gobierno donde esté incluido el peronismo ¿no? si no estoy tan seguro de eso ahora porque han sido muy impuneados y digamos ninguneados a pesar de que ellos le dieron toda la estructura política gubernamental no nos olvidemos que tienen intendentes gobernadores si si queda claro que y me parece que en el reparto recibieron menos de lo que dieron por lo tanto parece que están empezando a pensar en términos distintos yo por lo menos estoy hablando con militantes radicales y diría que estoy advirtiendo otro nivel de diálogo ¿no? de compresiones mutuas y eso me alegra y me resulta muy esperanzador bueno a mí me da mucha buena este mucha buena corazonada que los radicales puedan tomar distancia yo no me imagino por ejemplo a los radicales planteando la libertad para portar armas por ejemplo no no o la libertad de órganos o sostener o sostener como dijo ahora se olvidó decirlo que la Universidad de Buenos Aires es la que es iniciadora y la Universidad de Buenos Aires es la mejor universidad de Latinoamérica y esa noticia bueno pasó desapercibida pero no es poco cierta así que indudablemente y los radicales que digamos han hecho de su lucha la parte de la educación pública el mundo universitario donde tienen su bastión realmente me parece que hay diferencias que no pueden dirimirse muy rápidamente voy a pasar un mensaje de oyente porque tiene que ver con lo tuyo Juan Carlos dice hoy en día hace falta otro cepo al dólar para retener nuestras divisas un abrazo Juan Carlos Juan José y Ricardo César de Monte Singolo que decís de este nuevo cepo al dólar ya tenemos un cepo lo que está proponiendo el compañero es un cepo más duro y si pero sobre todo lo que hay que más que un cepo es tratar de que las monedas caigan dentro del plato no nos olvidemos que muchas monedas escapan por las fronteras creo que hay que darle otro nivel a las embajadas estamos comprando a veces productos que se pagan más caro que el precio que tienen en el lugar de origen y esto quizás lo puedan detectar nuestros embajadores y los equipos técnicos en las embajadas hay mucho por hacer en ese sentido porque si yo levanto el cepo de 200 dólares a 100 y creo que hago cosquillas pero si es importante que las monedas caigan dentro del plato y la salida se controle de una manera más rigurosa Juan Carlos ¿qué olfato tenés para el día de mañana el índice de inflación de mayo? yo ya lo anticipé y hasta ahora creo que voy ganando en las encuestas hablé de un 5 y creo que vamos a estar ahí creo que vamos a estar ahí ¿un 5? ¿5%? sí ah pero miren si un che vamos a tener que regalarle algo si llega a ser así bueno bueno te espero después le doy mi domicilio con gusto vamos a para que no gasten inútilmente me gusta mucho la Manaus de uva ah bueno no va a salir barato pensé que de uva bueno un whisky no una otra cosa que tenga uva también pero ah bueno la Manaus tinto esa tampoco es mejor Malbec que es muy rica que es muy rica me parece muy bien Malbec o Cabernet exacto más Malbec me tiro por ahí me parece muy bien bueno bueno muy buenas entonces informaciones muy buena el análisis sobre la cuestión financiera no sé si nos quieres decir algo más Juan Carlos ya estamos llegando a la pausa no simplemente decir que hay que recuperar el ser nacional que está alojado en mi opinión en una gran cantidad de gente o debe estar alojado en las clases medias clases no tan altas las clases intermedias y las clases bajas yo vuelvo a repetir estoy muy satisfecho de algunas conversaciones que voy teniendo con gente me dicen yo soy el fonsinista que digo perfecto y vos pensás que el fonsin hubiera depuesto sus miradas políticas en aras de una gobernabilidad con Macri y se me quedan pensando ¿no? claro usted le hace esta un golpe le hace esta un golpe mortal prácticamente por eso pero digo si nosotros reconocemos en el fonsin una figura y que podemos criticarle algunas cosas pero no le podemos criticar su apego a una ideología o un modo de ver la vida y entonces bueno pensemos en eso ¿no? pensemos en eso ni hablar hirigoya ¿no? los peronistas somos hirigoyanistas entonces y eso es hoy pensaba así como el papa a veces le dice a los judíos hermanos mayores las seis buenos radicales son hermanos mayores cuando hablamos del tercer movimiento histórico estamos pensando que el radicalismo forma parte de esa de esa la trampa que me parece que es esferocortito la pelea la pelea loca que no nos lleva a ningún lado yo comparto comparto que los sectores populares tenemos que deponer diferencias menores y con el radicalismo con los sectores medios con los sectores ilustrados bueno tendremos algunas cosas que discutir pero están de este lado de la patria no están del otro lado entonces esa es la diferencia más importante muchas gracias Juan Carlos no sé si Juan José no sé si no 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 yo adhiero 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 perfectamente y a todo lo que ha dicho Juan Carlos desde ya y sí creo que ya estamos casi en el horario de la pausa porque tenemos que ir un cachitito antes lo despido con un fuerte abrazo Juan Carlos estaremos comunicándonos con usted dentro de 15 días como siempre con todo gusto